La situación abnegada Perdón, ¿te puedo interrumpir un segundo? Cuando lo termines, lee esto Es interesante esta editorial porque edita todas cosas Como que no las publica nadie más Bueno, dale, gracias Estoy cultivando a tu gente Vos querés plantear un posicionamiento político sin argumentos políticos Entonces trato de cultivarlas Gracias por ver el video